Saludos cordiales, saludos, saluditos desde este maravilloso lugar. Nos encontramos viendo el lago de Coatepeque desde este bonito mirador. Estamos en el restaurante La Octava Maravilla. Vean ustedes, aquí tiene este mirador impresionante. Vean qué belleza el lugar, muy bonito. Es la primera vez que venimos, vean ese ojo que natural se ve. Es la primera vez que venimos, está bajando hacia el lago. Justo comenzando a bajar un poquito, unos metros adelantito. Vean ustedes qué maravilla, disfrutar de una deliciosa comidita y al mismo tiempo tener esta vista impresionante. Por aquí venimos en búsqueda de los famosos ejotitos doraditos. Ya lo vamos a degustar, ya ordenamos. Pero mientras tanto estamos recordándoles a ustedes y haciéndoles este videíto para que puedan tomarlo como un lugar más para visitar. Cuando ustedes vengan al país, no se olviden de venir a visitar el lago de Coatepeque y pueden visitar este bonito lugar. Vean qué lindísimo, la verdad. Su agua celestita es impresionante. Este mirador, que digamos que está como en primer nivel. Aquí está el mirador, ¿verdad? Y también tenemos un mirador de este, un poquito más altito. Bueno, por acá tenemos al padrino. Ah, mi padrino. Ya le quedó el padrino, ¿verdad? Bueno, sí, cuando viajé a México, él me, bueno, me apadrino un poquito ahí. Así es que entonces mi padrino de viaje, le digo. ¿Cómo la están pasando? Está bien, estamos así. ¿Verdad que sí? Sí, les gusta, ¿verdad? ¿Les ha gustado? Sí. Sí, no, está bonito. A mi gusto, ¿verdad? Ah, ¿por qué esconden? Ah, ¿por qué esconden? Bueno, que nos escondan. Ya los captamos. ¿Cómo la están pasando? Bien, ¿les ha gustado? Sí. Por ahí está con sus retoños. Nuestra hermanita, bueno. Ja, 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 ja. Bueno, aquí estamos disfrutando de este preciosísimo paisaje. Ah, hermanita, yo me recuerdo que Hildita por ahí le estaba pidiendo saludos a usted. Yo quiero que haya más de saludos, pero en un video. Yo me odio. Salud, mi vida, se me cuida, bendiciones. Por aquí la esperamos. Que se venga, ¿verdad? Que se venga. Vaya, de acuerdo. Bueno, desde ahí estamos saludando desde este precioso lugar. Huele rico, huele rico, huele rico y hace hambre. Está deliciosa la comida. El olor lo dice todo. A frijolito volteado huele, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, correcto. Sí, es el mismo restaurante, solo que... Han abierto esta sucursal. Si usted quiere venirse a La Octava Maravilla, podrá disfrutar de este preciosísimo paisaje. Nuestra hermanita ya anduvo paseando por Chalatenango. ¿Dónde más han andado? Vimos a las cascadas. No, a los saltos de la golondrina, ¿verdad? Ah, así se llama el lugar. Los saltos de la golondrina. Ah, ok. ¿La pasaron bien? ¿Caminaron? Estuvo bien bonito. Fuimos a caminar. ¿Cómo cuánto tiempo duró la caminata? No, no está muy lejos de ahí del desvío de la calle, la troncal. Ajá. Como a 20 minutos. Ah, ok. No está lejos. Está cerca. Bastante cerca. El carro ya entra ahí. Ya después de donde deja el carro uno, yo creo que en 15 minutos llega uno. Ah, ok. Buen ejercicio, pero... Estaba bien cerca, no... ¿Lo disfrutaron el paseo? Eso es lo importante. No, no, ella era que no, ya no aguantaba. Ajá. Puro se empujó en el ayer. Ajá. No, no, no. Ella lo que pasa es que para que la consintieran decía que ya no aguantaba, ¿verdad? Pero sí aguantaba hasta más, ¿verdad? No, ya no, sí ya no aguantaba. No, estaba cansada. ¿De verdad? Bueno. ¿Era para arriba? Sí. Ok, bueno. Ah, bueno. Lo importante es que llegó. Lo importante es llegar. No importa si temprano o tarde. Es como aquí que ha llegado. Ha llegado al lago Cuatepeque. Está bonito el lugar, ¿verdad? Muy bonito. Está bien. Sí. Se ve diferente el paisaje que estar a la par del lago, pero como un poquito más de paz, ¿verdad? Como más. Es como la brisa. Ajá, la brisa, el paisaje. El arco. Sí, todo. Aquí es para tomarse fotografías. Ya vamos a tomar fotografías. Aquí está el bonito arco, ¿ven? Preciosísimo el lugar. Nosotros ya estamos por disfrutar de un delicioso frozen de melón. Aquí está, vean. Ya lo trajeron. Ya vamos a comenzar. Dijo el señor que si podían, que ya podían pedir la bebida que trae el plato, que son cuatro, pero que si iban a querer todas Coca-Cola o que si iban a variar el sabor de la bebida. ¿Qué se los podía servir ya? Ajá, es que si la querían ahorita, dijo. No creo que quieran ahorita. Qué rico. Frozen. Está bien rico. Pruébalo, está rico. Bueno, por ahí estamos ya disfrutando de un rico frozen de melón. Exquisito. Mi favorito siempre que vengo a estos lugares. No se me olvida pedir mi frozen refrescante. Y con las propiedades que tiene el melón también. Hidrata bastante. Contiene complejo B. Bueno, al menos las semillas. Saben que yo he leído las propiedades de la semilla del melón. Y me hago las horchatitas. Bien deliciosas las horchatitas. Y me da un gran levantón. Cuando me siento así como un poquito de caída. Me hago mi horchatita de la semilla de melón. Y eso es. Pero levántate, Lázaro. Súper rico. Si usted quiere disfrutar de un día agradable. Una mañana, una tarde, una noche, a la hora que sea. No importa. Usted vengase para este bonito lugar. Y aquí lo van a atender súper, súper bien. Así como nos han atendido a nosotros. Nos dieron la opción de venir y poder disfrutar de nuestros alimentos. En esta terraza o allá abajo. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir este video. Y volvemos muy pronto con más y mucho más. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Y hasta pronto. Bye. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto.